¡Aquí vi la carrué, Quimboooor! Cuidado, 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 cuidado. Pues que esta muchacha es muy ágil. El truco del miliki, a ver, mira. ¿Cuál es el truco del miliki? Tienes habilidades físicas, gimnásticas. ¿Vale? La asina. ¿Vale? A ver. El sujeto de aquí, ¿eh? ¿Vale? Mira esto por aquí, ¿ves? ¡Uf! Cuida la seguridad. Vale. Pero ten cuidado que no te quedas sin nada. Es que te cojo de aquí, ¿eh? Te quita la seguridad. Que te quedas sin nada, ¿eh? Te aseguras. Tiene equilibrio. Ya está. Dame más regalos. Ya lo último. Para que te hagas eso aquí. ¿Esto qué? Esto lo quiero también. ¿La bolsita me gusta? Claro, bolsa de bruja. Vale. Ya empieza la entrevista, ¿eh? Perdonad. Ya empezamos, ya empezamos. No, pero yo os agradezco mucho los regalos, ¿eh? Nada, hombre. ¿Esto qué es? Pues qué va a ser, pues una taza. No será una taza. Es que las tazas... No. Mala idea, ¿eh? Las tiras ahora. Las tazas se rompen. Pues rómpelas. Pero eres bonita. ¿Vas a romper la cabeza de Venus? Sí. Pues para tu novia. Pa' tu madre. Si yo querría quedármela porque estoy viendo aquí el dibujo y es bonita, pero aquí... No, no, tú mismo. Taza que entra, taza que sale. Mismo, bro. O sea... Habéis oído la frase en latín, ¿no? Taza que entra, taza que sale. Tazu centrim. Tazu centrim. Ceramicum salirum. Efectivamente. Y te queda el film. Tenéis estudios, ¿eh? Tenéis formación. Hombre, por supuesto. ¿Estudiaste el Bachillerato de Humanidades? Sí, en el Magisterio de la Venus Paleolítica. ¿Has estudiado Magisterio, tú? Sí, también, también. Magisterio... Magistral, todo lo que hago. Alana, ¿nivel de formación académica? Yo he estudiado de todo. ¿Qué has estudiado? Yo soy maquilladora, limpiadora, zorra multidisciplinar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La va a romper. La va a romper. La va a romper. La va a romper. Hola, Lau. Momatrí. Momatrí. No, Momatrí. Momatrí. Modelo, maquilladora y actriz. Yo soy vacatrí. Bailadora y actriz. Bailadora y actriz. ¿Tú bailas? Un poco. Igual luego, al final del programa se podría hacer bailes. Ya la hemos liado. Vale. ¿Consideráis que yo va a darle una alegría a David que lleva el corazón al límite? Se lo damos a él. Que la rompa él. Vale. Pero con el martillo da lana. ¡Ay, sí! Con el martillo da lana. ¡Ay, va a romper la taza! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Vale. Sube, sube. Esto puede hacerlo, puede salir, ¿no? Pero... pero pero es coger la taza y tirarla y atrapa que se rompa atrás y además se la vas a romper y vamos a romper aquí que le pega alguien un ojo y se quede tonto no está mal pero la puede golpear con el martillo hacia atrás no eso va a ser un problema es un problema alguien va a acabar mal ricardo sabe te la doy y tú y tú de alguna frase épica tú que estás prácticamente ha vuelto a la vida y alguna frase épica y la rompes levántate adiós mi niña pero david eso es bonita la taza pero la rompa david dale épica levántate la levantas así la levanta si te vas corriendo un momento frase bonita y la tiras ahí esto va dedicado a todos los que estáis aquí y con el cariño de las invitadas me la llevo agüita el tráiler lo pongo hola polo dentro trailer vivimos al margen estamos fuera por eso tenemos que cuidar los unos de los otros para sobrevivir ahora mismo rogelio es la persona que mueve más objetos robados en madrid la hija también está medida organiza cosas hace falta mucha pasta para enfrentarse a cierta gente la gracia de mi parte no te equivoques que soy yo la que voy a sacar de aquí en el sistema yando rica rica pica pica me metí una pique ahora todo me pica si hubiese ese jarrón de ahí solo que quieren los chinos para dejarme un par a ver gente que está apurado que se puede hacer que me tienen que ayudar por favor que estos cabrones me quieren matar que quiere porque me está siguiendo tengo que alejarme de mi padre es demasiado peligroso a lo mejor es el momento de salirse cualquier cosa que necesites aquí estoy a ti te gustan los castillos preguntas clásicas son actrices la interpretación dinero en el banco relaciones sexuales últimas semanas o último mes ahí eso sí abundante pero tú me has visto cari no ves que no ves que tenemos la relación sexuales lanzado un número os parece o parece frío decir un número no es que no lo sabemos yo por lo menos que estáis preguntando a la de netflix otra vez sí pero sí pero si tú lo has conocido así a este chaval que sube 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 haciendo algo guapo perdona sube haciendo algo guapo y un boflip a cero que perdón sí pero pero puedes subir el traje no perdón yo a ver una cosa espera no subas todavía ponte las gafas para empezar las gafas que no que no calcula igual te importa que entonces que déle el dato que lo dé que lo dé estaría guapo que hiciera un boflip y diga el dato eso es déjame el micro este chaval es un máquina ya vino hace tres o cuatro años no yo te pongo el micro aquí tú haces algo guapo guapo de parkour y dices el dato no te caigas no hagas el ridículo eh por dar un metaprecio dale 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 un momento un momento un momento 23 de 23 un aplauso para sí pero joder que está ahí el tío hay que hacer el amor incluso follando hay que hacer el amor aunque te escupa la cara estoy totalmente es que el amor puede puede venir también por ahí es que la saliva hay mucha concentración de amor de amor de amor de amor escupitajo a la puta boca eso es muy a mí me parece súper amoroso te lo digo en serio claro lo digo en serio pero bonito estás dando todo de ti las moléculas efectivamente las células epiteliales que tienen estudios que cruzado echarle echarle a los patos pero qué pato echarle a los patos por aquí echarle por aquí a ver si viene algún pato pero esto de verdad echarle echarle a la gana echarle tú también está tan malo tampoco déjala hacia hombre que a ella le gusta eso echarle a los patos echarle a los patos echarle a los patos ¡Ay, coño! Pero ten cuidado porque, claro, has echado mucho... No peleéis, ¿eh? Que no se peleen, ¿eh? Es que se pelean por la comida a veces, ¿eh? Esto parece como si estuviera soñando cosas que no entiendo. Bueno, es... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No lo pierdes! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, pelea, 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 pelea! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡No os peguéis! ¡Cuidado! ¡No os peguéis! ¡Cuidado, cuidado con los pantos, eh! ¡Ya, ya! ¡No os peguéis, ya! ¡Es que te hagas un lunar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!